Este objeto, que es uno de los más curiosos que el ABC tiene, a ver, usted mismo hágale ahí a la cámara, al revés, eso, a ver, usted mismo. Alipunya, alichishi, alitutamashikuna, buenos días, buenas tardes, buenas noches de Dios, vecinos y vecinas, cómo me les baila por aquí el Chirisique, su día de confianza, esperando que se encuentren todo bien, todo chévere, todo belleza, todo belleza, todo billillo, todo chevrolet, porque el día de hoy estamos en el tercer y último capítulo, al parecer, por aquí, en el lindo Mercado Arenas. En el primer capítulo, nosotros ya conocimos la historia del lugar y cómo nació este lindo mercado, incluso conocimos a algunas vecinas de aquí, ¿verdad? Sin embargo, ellas nos comentaron que, a más de los objetos que les mostramos y que tienen exhibidos en sus localcitos, tienen otras reliquias que no se encuentran muy fácilmente en otros lados, ni siquiera aquí, porque ellas las tienen en la comunidad de sus hogares resguardados bajo candado. Entonces, les hemos pedido muy encarecidamente a ver si nos dejan conocer esas reliquias y, pues, que creen, el día de hoy vamos a conocer las reliquias y tesoros escondidos del lindo Mercado Arenas. Así que, vamos a ver. Hola, Bessi. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí molestándole de nuevo, Bessi. No, con gusto, siempre serán bienvenidos. Gracias, Vera. La idea de este video es que nos muestre, porque ustedes nos comentaron que, aparte de los objetos que exhiben aquí, también tienen otras reliquias personales que no se venden comúnmente, que no se mandan, que no se exhiben, de hecho. Así que, no sé qué nos puede mostrar hoy. Ya, si ustedes vienen acá, se me acercan acá, yo les indico algo muy bonito, algo muy significativo en mi vida. Las primeras reliquias del día. A ver, permisito, Bessi. Vengan, bienvenidos a mi pequeño local. Nuevamente. Como siempre, sí. Ya, a ver, ¿qué les comentaré? Esta plancha, por ejemplo, es un recuerdo familiar. Es de mi abuelito, que él era teniente político, pero él también quería sus cosas impecables y la usaba para el mismo planchar. Ya, entonces, esto ya viene siendo, digamos, que una reliquia. Esta plancha es de carbón, que me imagino que la mayoría de nuestras abuelitas la usaron, pero está completa y la tengo ya aquí. Es de, recuerdo que ya no, que puede haber, pero para mí significa mucho esto, entonces la guardo. La famosa plancha de gallito, ¿no? Porque tenía aquí el famoso gallito. Esto, por lo general, era utilizado por los astres, ¿verdad? Es correcto. ¿Su abuelita era astre? No, era teniente político, pero le encantaba sus camisas bien planchadas. Ah, ok. Aún así, elegante. Muy almidonada, sí. Claro. Lo curioso y lo que se distingue de las planchas actuales es que, miren, si ustedes se fijan, en toda esta parte, este compartimento, se colocaba el carbón, ¿no? Así es. Y cuando ya comenzaba a arder, cuando se le prendía, pues toda la parte de acá abajo se volvía medio rojito, ahí del calor. Y así se comenzaba a planchar antes. Qué loco, más o menos, ¿cuántos años tiene este objeto? Es 50, 60 años, un poquito más quizás. Wow. Exactamente, no le puedo decir porque no recuerdo. Claro. Y esto no lo vende. No, esto es recuerdo. Es una reliquia básica. Sí, es una reliquia familiar. Muy bien, eso. Sí. A ver, ¿qué más nos trajo por acá? Bueno, aquí nos trasladamos un poquito a mi infancia. Muñequitos con los que réplicas. Esta es una muñequita de porcelana. Wow. No es quizá la que yo jugaba, pero me trae los recuerdos, o sea, con los que uno jugaba, ¿no? A ver, veamos esto. Qué loco, miren estas decoraciones. Los detalles, los detalles incluso, son bien distintos a los juguetes actuales. Es claro, son más como más delicados, más tradicionales porque estas son, como vuelvo a decir, antigüedades son muñequitas de porcelana. Y son bien realistas incluso. Sí, lo estás grabando a detalle. Los ojos los traen a veces de vidrio y los, o sea, muy originales. Qué loco. Estos están bonitos. Tampoco están a la venta, ¿verdad? No, 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 no. No, a la hora. Les quiero presentar a Mafalda. No sé, ustedes han visto la serie, ¿no? Mafalda. Esto también es una muñequita que me han ofrecido dinero por ella, pero no la vendo. Porque no hay, o sea, son cositas que, bueno, ya definitivamente ya se perdieron. Y le traen, como luego así, les vuelven a su pasado. Qué bonito. Esto también es peculiar, con una cabezota. Es muy original, es muy original la Mafalda. No he visto así, de este modelito. Bueno, aquí hay, en Plaza Arenas hay todas esas maravillas, sí. Qué loco, qué bonito. Listo, pues mi Bessi, muchísimas gracias por abrirnos un poquito más su corazón, su espacio, su vida, y mostrarnos estos objetos súper personales, básicamente, y preciados. A más de estas cosas preciosas, yo tengo artículos de todo, por ejemplo, molinos, que también es un poquito tradicional, licuadoras y todas las cositas así que ustedes repuestos que pueden necesitar. Siempre a la orden para servirles. Ya saben, aquí les recibe con la mejor energía de siempre, la Bessi Patti. Muchísimas gracias, Bessi. Continuamos. Verán, algo que no les mostramos en el primer capítulo de la historia de este mercado, fue a una vecina muy peculiar, porque ese día, lamentablemente, no estuvo. Sin embargo, no nos vamos a quedar con las ganas de contarles su historia, y por eso nos está esperando justo por aquí, mi Bessi. ¿Cómo está, Bessi? Buenas tardes. ¿Días ya? ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Ya, usted mismo presentes a la camarita. Su nombre, edad y cuántos años ya está aquí. A ver, cuéntenos. Yo me llamo Silvia Jacome. Aquí yo ya estoy como unos 20 años. Ya. Era mi ida, me he venido, y estoy más o menos como 15 aquí, pero o sea, ya fijos. Guau. 15 años ya representa la mitad de mi vida, imagínese. Tengo 60 años. Ya, entonces. ¿Y cuántos más espera quedarse aquí? Hasta que Diosito pueda yo pararme por mí misma. Y después, si en algún caso ya no puede abrir su localcito, ¿tiene pensado que alguien le reemplace a usted o no? Sí, a mi hija. ¿Sí le gusta? O sea, no les gusta, pero es la que menos tiene, entonces sería para que ella venga para acá. Ok, ok, chévere. Algo peculiar e interesante de la Besi Silvi es que ella se especializa, tiene su propio estilo aquí en su local. Y no vende objetos que podemos encontrar comúnmente, como en la mayoría de locales, sino que ella más especializa, como ustedes pueden ver, ¿en qué? En los lindos juguetes. Quien sí ha tenido infancia, pues va a reconocer algunos de todo lo que se está exponiendo acá. Así que cuéntenos, Besi, ¿por qué decidió usted especializarse en juguetitos antiguos? Yo me decidí en los juguetes porque me gusta, y más que todo me recuerda lo que yo jugaba, todo eso. Y a mis hijas también, siempre les ha gustado, con las muñecas, todo eso. ¿Y los objetos que tiene los juguetitos, son todos suyos o cómo consiguió usted todo esto? No son todos míos, son los que así me vienen y me venden, los que ya no quieren tener los juguetitos. Tiene de todo un poco, ¿no? Sí, de todo un poco, muñecos, pelotas, hasta para el estrés, pelotas tengo. Por ejemplo, este teléfono. No es teléfono, o sea, es como caja registradora, vea. Ah, sí. Le aplasta y se abre. ¿Aplasta el blúster? ¡Wow! ¿Todavía funciona? Igual, este también es así, vea. Me da el precio. De aquí sí tengo un cartón de madera también. Exacto, y justo eso le iba a mostrar, vea. Esta es la gran diferencia y el gran contraste de cómo eran los juguetes antes. Todo de madera. Todo de madera. De madera. De plástico también. Y ahora ya es de plástico, básicamente todo. Incluso... Sí, antes era de China. Exacto, incluso los juguetes que son de aquí, básicamente están hechos en China. Sin embargo, este es peculiar porque miren, ¿de dónde viene? De la USA, de Estados Unidos, de la Yonis. Igual vea, este también es vuelta de fierro, vea. ¿De fierro? ¡Wow! Sí, téngame estos, estos dos. Miren, juguetes de fierro. Este es de fierro y vea, y este es de plástico. Los Legos. Sí, tiene de todo un poco. ¿Y cuánto cuesta este de fierro? Este es 50 centavos. ¡Wow! O sea, no son ni siquiera precios. No son tan caros, no. Yo vendo los juguetes bien baratitos. Ah, ya, chévere, chévere. A veces me venden también baratitos. Claro. Pero asimismo también se suele tener ciertas reliquias que tienen un poquito de valor agregado. Quizás no económicamente, pero sí sentimental, como lo que nos va a mostrar, miren. Sí, estos jarritos con un plato, que igual casi no se venden, nomás. ¿Hechos de qué madre? Hechos de lata es. Son hechos de lata. Claro, ahorita ya es más plástico, como le dije, ¿no? Sí, ahorita son de lata. Y este es de lata. Ah, son de lata. Cualquier cosita, si quieren, los juguetes más interesantes, aquí donde la vecina Silvia. Local, número... 156. Ya saben, aquí les recibimos con toda la buena energía. Y ahora vamos a conocer las reliquias de nuestra tercera vecina, Amparito, que igual ya nos está esperando por acá. Nos ha preparado unas curiosidades también que no se encuentran comúnmente en otros lados. Así que vamos a ver. Hola, Bessi, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Aquí molestándole, vea, un ratito. No, no es molestia. Bienvenidos aquí a mi puesto y aquí al mercado en general, al mercado Plaza Arenas. Chévere, muchas gracias. ¿Y qué nos preparó ahora? Cuéntenos. Aquí primeramente tengo un soplete. Este soplete fue de mi padre. Mi padre era un artesano, era el maestro jalatero, que es la profesión que ahora ya no hay. Entonces tenemos, este es un recuerdo para mí con el que Noel nos mantuvo durante su vida. Se le abre, se le cierra esta llave, se le da bomba y por aquí sale la gasolina. Entonces aquí se le prende hasta que se caliente, se calienta y después ya se le va dando bomba y ya sale la llama normal. Sí, sí, funciona, funciona, sí, 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 porque sí está conservado. Ese es de su padre. Sí, padre. ¿Cuántos años tendrá eso, sabe? Este ha de tener unos 50 años. Ah, qué loco. Una reliquia. Sí, claro. Este es mi juguete. Aquí, bueno, la cuerda ya no tengo. Se le da la cuerda y el patito comienza a andar y con sus alitas comienza. Ah, sí. Pero esto es de lata. Este es de lata, este es lata. Este también es así, ya jugábamos. Ahí acercadas de ya, con el más cercano. Este es el patito. También es un patito, porque nosotros nos distraíamos jugando con estos. O sea, con esto jugó usted. Sí, con ese jugué yo. Wow. Miren, a diferencia de la otra vecina, la vecina Silvia, que nos mostró sus juguetes que tiene de madera, pero también de plástico, también había de lata. Y estos ya no se fabrican, ya no hay mucho, creo, yo no he visto mucho. Ya no, no, ya no hay estos. Estos no, entonces ya son juguetes de nuestra época en las que jugábamos nosotros y tantas cosas. ¿Esto está en la venta? No, ese no está en la venta. O sea, la mayoría de cosas... No están. Ya. Tengo un juego de peluquería. Es con lo que antes les hacían el pelo, pero era, es que era un dolor. Porque fíjese, a veces se enreda, no maneja bien. Entonces es la máquina, esta máquina es alemana. Ah, bueno. Ya, es de corte de cabello. Entonces cogían como ahora la eléctrica, en cambio esa es de las que... Esto está nítido. Sí, está nítido. Aquí está incluso la marca, que es alemana, está bien conservado. Sí, aquí está la marca. Si ustedes ven, ahí dice Alemania. Aquí es la cajita, esta es la caja. Ah, viene. Ese es el estuche de los instrumentos de los que tengo aquí. Viene con el estuche original, incluso, qué loco. ¿Y esto quién lo usó? Eso era de mi esposo. Ok. Eso era de mi esposo. Tengo la tijera, tengo la que se cortaba el cabello. Esta es para ensacar, no sé, pero es una tijera medio especial. Para escalonar. Ya, para escalonar. ¿Ese es el kit? Sí, este es el kit y tengo la de la barbera. Ay, qué bonito. Lo que no tengo es la navaja. Claro. Pero esa es la barbera. Antigüita también. Germany, de Alemania también esto, miren. Qué loco cómo llegan estos. Es el que se ponía la colonia, porque antes no había perfume, sino era la colonia, el maestro peluquero que le ponía y le rociaba. Claro, ni bien terminabas de cortarte el cabello. Ya. Sí, le cogía y... Quedaba ardiendo rico. Pero la mayoría tenía, era como de las puntas del balón, era la mayoría, pero esto ya era un poquito más refinadito, ya más moderno, entonces eso es lo que tengas por indicar. Chévere, muchísimas gracias Bessi por abrirnos un poquito su corazón y mostrarnos estos objetos personales. Como ya escucharon, no están a la venta porque el valor no es económico, sino es más sentimental. Así que muchísimas... Pero si en casa o si quisieran, con el dolor, porque usted sabe que la economía está... La situación. Entonces nos toca vender, pero con el dolor, pero lo más lo llevo en mi corazón y si a alguien les gusta, pueden venir, visitarnos aquí en el Mercado Arenas, en la plazoleta, encuentran muchas cosas. Ya saben, si por obvia razón les gustó alguno de estos objetos o todo lo que se está exponiendo alrededor, pues ya saben, vengan directamente con la vecina Amparito, local número... 45. 45, justo aquí en la entrada, como ya les mostramos en el anterior capítulo. Así que muchísimas gracias Bessi, continuamos. Y por último, pero no menos importante, vamos a conocer de nuevo a la Bessi Anitta, pero esta vez ya no con los objetos que nos mostró, sino otros que sacó del baúl de los recuerdos los objetos que tenía bajo llaves también, al igual que las demás vecinas. Así que vengan, 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 que ya nos está esperando aquí. ¡Hola Bessi! Hola Bessi, buenas tardes de Dios nuevamente. A ver, nos habían comentado que tienen objetos curiosos, que no se venden comúnmente, que no se encuentran. No, a Bessi no, algunos no vendo, la verdad no vendo. Ajá, ¿por qué? Pero son recuerdos, son cosas mías, cosas que me gustan y les conservo. Y ahí las otras cosas, y bueno, pero estas... Son más personales. Sí. ¿Y estas son las afeitadoras? Esas son las réplicas, las actuales, de plástico. Ajá. Y las otras son... Hay otras que tienen número, pero esa no le traje. Esta es como... Es una graduación, esta es así, vuelta. Antes le ponían las gilets, se cerraba. Y se rasuraba. Se rasuraban, qué loco, qué chévere. ¿Esto es de su padre también? Ese sí, ese sí. Una reliquia. Este también, pero yo le puse esto. Esto es para la colonia. Ajá. Esto sí me acuerdo todo, que había. En las peluquerías antiguas. Sí. Las propias, propias aún tienen. Uy, te tienen algunas. Y algunas coleccionistas que les gustan también tienen. Qué loco. Ahorita conseguir de estos ya no. Es como antes, o sea. Una que yo le puse ese de... Ajá. A ver. Nuevita, hasta la camisola le puse. Ajá. Wow. Se le daba bomba y... La Petromax, ahí está, justo. Sí, está todo completo. Está pesadita. Está como tú que eres. Lo que antes usaban los antiguos. Para salir al campo, para la luz, cuando no teníamos. Qué loco. Sí, mi papá se usaba bastante. Es su padre también. Sí, también usó. Y eso le tengo así que... De recuerdo, pero está nítida, ¿verdad? Claro, está bonito. Lo que le cambia es la camisola nomás. Ya. Pero esa no le vendo por si acaso. A poco, por si acaso. Hecho en Germany, en Alemania. Imagínese. ¿Cómo llega? Lo que conseguía mi papá. Wow. Mi papá también le gustaba coleccionar. Ah, de ahí viene igual sus gustos. Ah, me enseñó esa vuelta. ¿Esto? Esa sí le compré aquí. Yo le adapté esto. Es un angelito. Es para los joyeros, para los que quieran poner algo. Esa sí le vendo. Es un angelito y... Es algo bonito que me gustó y le puse ahí. Qué chévere. Acá tenemos el famoso teléfono. Miren esto. A ver, tenga beso. Este sí era de mi papá. También. Y está roto por si acaso. No le vendo por si acaso. Tampoco. Ya este era antiguo. De los primeros teléfonos. Mi madre aún tiene uno en su casa. Y lo peculiar es que para que ustedes marquen, ¿no? Debían girar los números que tienen aquí, ¿no? Y para que no marquen las guáumbras cuando llamaban al novio. Un candadito. Un candadito ahí y ya no se marcaba el teléfono. Y también para colgar tenían que aplastar estos botones. Siempre tenía que estar así. El teléfono. Sí, porque si no ponían mal y consumía. Consumía, exacto. Y si es que dejaban así, igual estaba desmarcado y no entraban las llamadas. Ya. Y también consumía. Y también consumía, sí. Yo sí me acuerdo de esto. Eso todavía tenemos en la casa. De mi madre tiene. Esta con los... Antiguamente es realmente... Antes ocupaban esto, eran jóvenes. Después de eso vino esto. ¿Esto es una rasgadora eléctrica? Sí. ¡Uh! Miren. Y acá ya viene ya con los... Se conectaba y... Y así, ¿no? Sí. ¡Uh! Esta sí le vengo, por si acaso. ¡Wow! Y viene con su estuche original. Con su cable. ¡Ay! Está original. ¡Qué loca! A ver. Pero aquí hay algo más también. La máquina. La máquina antigua. Vengan más a casito. Esta sí también. Acá hay una máquina antigua, miren. Antes lo que ocupaba. Ahora ya, sí hay, pero hay algunas dañadas, otras que ya ni valen. Pero también se le tiene. Algunos sí se venden, pero otros no. Esta es que quiero, por si acaso les venden. Y antes igual en los colegios se daba... Sí, mecanografía. Mecanografía. Entonces, tenían que aprender a teclear, pero de una, sin equivocarse, ¿no? Se equivocaban, repite y va de nuevo. Exacto, porque, claro, esto no tiene borrador, por si acaso, ¿no? Entonces, tienen que hacer de nuevo la placa. Sí. Aquí hay algo más también que yo ya lo había visto antes, pero queremos compartirlo con ustedes. Este objeto, que es uno de los más curiosos que la ABC tiene. A ver, usted mismo hágale ahí a la cámara. Al revés. Eso. A ver, usted mismo. Es cajita musical, aquí van los cigarrillos. Ya. Se va fumando y va... Es algo novedoso, bonito. Cuando le abre, suena. Sí. Entonces, en estos compartimentos van los cigarrillos. Qué curiosa forma para colocar los cigarrillos. Teniendo en cuenta que existía esto. Y pasaron a esto. Pasaron a esto. ¿Cómo? No, este para llevar, este en la casa de ellos y ya. Para que sea elegante. Claro, es que eso sí. Los que fumaban ahora ya pocos fuman ya con el peligro de la salud que hay ahora. Qué loco, Bessi. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito más de su vida, un poquito más de sus reliquias, un poquito más de su historia. Porque, claro, esto, como les dijimos al inicio, esto no lo trae la vecina. La trajo solo para el video y para mostrarles a ustedes. Así que, muchas gracias, Bessi. Ya saben, lo que sí estaba a la venta, vendrán nomás a Bele, a la vecina Anita, local número 18. Ya saben, les recibe con la buena energía de siempre. Nos vemos. Y pues, vecinos, hasta aquí llegamos con este último capítulo por este lindo y hermoso mercado Plaza Arenas. Entonces, agradecemos a todas las vecinas que se dieron el trabajo de traer esas reliquias que, como ya escucharon, no las venden por su valor sentimental, pero, sin embargo, tienen muchísima historia que contar. Les animo a que vengan, que visiten este lindo y hermoso mercado, que es un lugar súper seguro para todos ustedes, donde van a encontrar un montón de reliquias, de curiosidades, de historias que también forman parte del patrimonio intangible de esta linda y hermosa ciudad. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, insulto, trauma, fetiche o donación, lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Yo los estaré recibiendo con muchísimo gusto. Y pues nada, sin nada más que decirles, les esperamos en el próximo capítulo para seguirles mostrando el lado yucho de Quito, el lado yucho de los mercados más interesantes de esta linda ciudad, solamente con el Chirisique, solamente con Chirisique Quitoos. ¡Va, garacho! ¿Y estos están a la venta, todas estas cositas? Sí, todo está a la venta. Ah, ok. ¿Los juguetitos de afuera igual? Todo lo de afuera, de aquí adentro, se vende. Ah, porque las otras vecinas nos dijeron en el anterior video de que algunas cosas que tienen exhibidas no venden, porque jugaron son más... Ah, yo sí vendo todo. Lo que no, lo que me gusta me llevo a la casa y les tengo ahí. Guardado abajo, ya ve. Guardado. ¡Gracias! Gracias. Gracias.